Actualización de abril Actualización noche en Endor Nuevos aspectos y nuevo modo por tiempo limitado Juega como EWOC o como soldado de asalto en EWOC a la caza Un nuevo modo de juego disponible por tiempo limitado Como EWOC tendrás que acabar con los soldados incautos Como soldado tendrás que conseguir sobrevivir hasta que llegue la lanzadera para la extracción Vale, junto a este modo traeremos también nuevos aspectos de personajes Prepárate para la caza Bueno, también vamos a probar este nuevo modo de juego A ver que tal está EWOC a la caza, pues mira si, aquí está Evento tiempo limitado, vamos a darle Jugar Ah, vale En otra partida, en 3, 2, ahí estamos Endor Aldea EWOC El imperio se tambalea desde su humillante derrota en la batalla de Endor Cuando cae la noche, los supervivientes imperiales están a punto de comprender que su pesadilla Con los hijos solo acaba de comenzar Bueno, vamos a ver que tal está Bueno, vamos a ver que tal está Soldado de asalto sobrevivir la noche en Endor Como soldado de asalto imperial, tu armamento avanzado y de superioridad numérica debería bastar Para sobrevivir hasta el momento de la extracción a la mañana siguiente Vale, vamos Nos toca ser soldados Vale Hay habilidades Vale, somos 15 solo Madre mía Oh, que guapo Madre Hay un colega ahí Vale, vale Madre mía Hola colega Que voy contigo Anda, que también Vale Vale, he apagado la luz Vale, con esto se enciende y se apaga la luz Vale, vale ¿Dónde tengo que ir, tú? ¿Para allá? ¿Se supone? ¿Norte o el sur? Anda Una trampa Hola, hola, hola Una trampa Me cago en la hostia Voy a ver si consigo reunirme con alguno de... Uh Del escuadrón Aquí hay uno Aquí hay otro Vale, vale Mantengámonos unidos Quedan 14 tickets Mira, ahí, ahí Eso es lo que me ha pasado a mí Las trampas, tú Y por ahí están los e-books Vale, vale Vamos a... Vale, hay que ir para allá Y me mata Ah, qué cabrón, tío No, no, bien, bien, bien Vale, vale, vale Hay que ir a la aldea y matarlos Vale, vale, vale Ah, renazco como Ewok Qué curioso, tío Vamos a darle Vale Vale, vale, vale Qué curioso, tú Salto Vale Vale, voltereta igual Vale, hay que ir para abajo Somos los I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! Somos fuertes y valientes Ya la historia lo contó Defendemos con los dientes Nuestra civilización Más para abajo Uh, yeah Vale, eso es la onda Fuertes y valientes Ya la historia, lo contó Claro, como soldado lo ves todo oscuro Como Ivoque lo ves de puta madre, tío Mira, mira, mira Ah, las pisadas, fíjate ¿Por dónde han ido? Han ido por aquí A ver si veo a alguien, tú Y ahí, ahí, ahí hay luces, ahí hay luces Ahí hay luces, qué grande, tío Vamos a por ese Mira cómo se escapa, mira cómo se escapa Ay, 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 vamos Somos los I, que grande, tío Ese se está escapando, eh Vamos a ver si pillamos a este por la espalda Quedan cuatro Queda ese Quedan tres, tío Como mola, tío Ahí, ahí están, ahí están Mira, en la nave Van a escaparse, van a escaparse Ah, se ha escapado uno Bueno, está curioso O sea, pasa que no sé por qué no ha pasado de... Supongo que es porque habría pocos Mira, solo había dos soldados de asalto, tío O sea, cuando te matan Pasas a ser Ewok Qué curioso Bueno, no sé si esto funcionará así o no Pero... Se han escapado dos, tío Está curioso, eh, te digo O sea, me han matado a uno Me han matado una vez, yo no he matado a nadie Qué grande, qué grande No, no, no Vamos a hacer otra partida A ver qué tal está La verdad es que está curioso el modo este Somos fuertes y valientes Ya la historia lo contó Defendemos con los dientes Nuestra civilización Qué grande La serie de los 80 Estaba la de Ewoks y la de Droids Dos series basadas en Star Wars Venga Soldado Empiezas como soldado Vale, si te matan Amigos Si te matan Vale, vale, vale Entramos todos como soldados Entonces Vamos muriendo Vale, vale Han entrado dos como Ewoks Yo soy Ewok Vale, me han pasado al otro bando Entonces hay que ir matándolos a todos Y convirtiéndolos en Ewoks Buah, tío A ver si lo conseguimos Hay que ir a saco Mira, por ahí viene Ah, me han matado Madre mía De hostias que he tenido que darle Para tumbar a uno Madre mía Bueno, me he tumbado uno Somos tres Ewoks Venga, vamos para allá Vamos para allá Voy a entrar aquí Ah, qué grande Tío, pero cómo puede Cómo puede matarnos tan fácilmente Es que le metes lanzazos Y no Cuesta, eh Cuesta Venga, venga Coño Es fácil, es fácil Venga Hay que tirarles las de esto Por ahí hay uno solo Venga Están cubriendo bien las espaldas Estos de aquí Anda ya, tío Qué grande, qué grande Está entretenido O sea, qué sé eso, tío Dices, tío, o sea Cuesta Tienes que pillarles Muy desprevenidos, tío Y cuando van dos o tres juntos Es muy, muy, muy difícil Mira, y ese Ese está solo Si hay uno solo Sí que lo pillas Mira ese de ahí Pero, tío O sea, es que le he metido tres Le he pillado por la espalda, tío Es que esto Esto es muy triste O sea, ¿no tienes otro ataque? Ja, ja, ja Tío, que le Y aparte Regeneran vida O sea, es que Eso es lo más triste, tío Que tienes un ataque de mierda Increíble Y lo pillas Lo he pillado por la espalda, tío O sea Es que lo he pillado O sea O sea, yo alucino O sea Vale, tengo que Stunearlo Y luego pegarle Vale, vale Van juntos Van juntos Si van juntos Es muy difícil pillarlos Cuidado con la metraña Entra, entra, entra Entra, tío Hostia Es que qué facilidad Madre mía, tío Qué grande Es que es eso Y dices, tío O sea Buah, tío Es que ¿Necesitas darles Cinco o seis golpes Para matar a uno Y yo estoy matando un tiro? O sea Y cuando ya están organizados Es muy jodido, tío Ahí va un colega No se puede tirar la lanza ¿Verdad? Ah, tío Me matan muy fácilmente Me matan Es que lo que te digo De un toque, tío Fíjate Este ya tiene varias cosas ¿Cómo es posible? Incendiaria, linterna Anda ya, tío Vale, así Haces un pinchito Moruno Saltas Es que es Te digo O sea Es muy heavy esto Está chulo Pero no es un modo Que vaya a jugar Mucho, la verdad Bueno Hemos matado a otro Pinchito, pinchito Solo quedan cuatro Va Ya los tenemos Los tenemos Venga, venga Vámonos No, no, no Es jodido Es sobrevivida Antes los que han sobrevivido Los dos Cuertes y valientes Ya la historia Lo contó ¿Dónde están? Los que faltan Quedan cuatro Y ahora Vale, vale Hay que seguir a la A lanzadera A ver por dónde va Viene para acá No, tío, no, tío ¡Ah! ¡Ahí está! Vale, vale Solo queda uno, tío, qué lástima Sí, sí, uno, tío Solo ha sobrevivido uno Hostia puta Es jodido, es jodido, tío O sea, yo dos partidas Dos partidas como EWO O sea, la primera he caído súper rápido Y la segunda, tío, me ha puesto directamente como EWO O sea Madre mía, tío Está muy heavy, tío Que lo tienes que aguantar Pero una pregunta Si no sobrevive nadie Gana siempre como Madre mía, mira Llevo ya tres muertes como EWO Madre mía Soldado He sido cero, cero minutos soldado Claro, me han puesto de minuto cero como EWO, tío Muy triste esto, ¿eh? O sea, siete minutos de soldado ha aguantado ese Ese que ha ganado Ha sobrevivido, ¿ves? Solo ese Primer EWO Primer EWO O sea, vale Siempre mete a dos como EWO Y los demás son soldados O sea, claro Es muy heavy, tío O sea, sí Bueno Vamos a ver Está curioso, está curioso A ver si consigo menos ganar una partida Como soldado Porque dices Oye, tío O sea, si la primera No tenía ni idea Y la segunda Me pone como primer EWO Pues Aparte es muy heavy, tío Lo de EWO, tío Porque es que tienes que Madre mía Bueno A ver si conseguimos sobrevivir Como soldados, tío Ahí tenemos los dos primeros EWO Bueno, esta vez somos soldados A ver si aguantamos No sé Lo que aguantemos Voy a buscar a otros soldados Ahí hay otro, vale Que vengan, que vengan No enciendas la luz Es que la luz Les atrae La verdad es que como soldados Se ve todo muy oscuro, tío Como mola, tío No enciendas la luz Como vivo que lo ves Todo mucho más claro La verdad No enciendas la luz No, no, no. 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 No, no.